Mario Kart 7 Carreras Online Mario Kart 7 Carreras Online Bueno, ahora sí, un hombre solamente, eso menos mal, por fin Sin cosas raras Mona, que es de Alemania De Renania, de Norte Westfalia Y ya a partir de aquí no están conectados nadie En cuarto lugar tenemos a Lillou Con un montón de estrellas al lado En concreto 5 De Francia En quinto lugar Tenemos a un japonés, por eso parece Aunque no pone la banderita Pero parece que sí que es En sexto lugar a Marcel Marcel, como se lea, de Alemania Del mismo sitio de donde era Lillou Se leerá así, ¿no? Lillou Ah, no, Mona, mejor dicho Mona era así, la de Alemania Bueno, tenemos luego aquí a KR Este ya sin rellenar KR, este ya sin rellenar De Francia En la región de Bretaña Esto es, en este caso Me parece a mí que sí que es En séptimo lugar En octavo lugar a Jesús Play De Madrid Madrileño, aquí en España Madrileño, sí Muy bien En octavo lugar Tenemos a Octavo No sé si este era el séptimo Voy a hacer un recuento Si no os parece mal Este era el cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Se me va Se me pierdo En octavo lugar a Hakugo Ba De Michigan En Estados Unidos Muy bien En último lugar tenemos a Falke33 Que no pone donde es Pero bueno De algún sitio será Vamos a venir Si no os parece mal A Mona Que es muy Mona La chica Hoy vamos a irnos Vamos a irnos con Alguien que represente Los colores de España Porque hoy juega a España Y hay alguien que represente Los colores de España Es que aquí tenemos a italianos Pero mejor españoles ¿No? Porque si no Va a ganar un italiano No hay nada de que tenga Rojo y Venga Saiga que tiene Es de Sí bueno Ya me entendéis ¿No? Sí bueno Ahora lo explico Es que tenía que elegir el coche El Shagai Es entero Tiene una capa roja Entera Pero al menos El cinturón Tiene algo amarillo Por lo que Aunque sea Eso Bueno pues así es Así es Bueno Veamos quién está jugando Estoy yo Japón Japón Australia Hombre Tasmania Japón Hombre Canaria España Alemania Canadá Sí Estaba Mona Estaba Alemania Hemos visto por ahí A un Hombre A un australiano De la isla de Tasmania Y también tenemos por ahí A una canaria Creo que era así Bueno No importa Completo Pero Pero loco Siempre alguien termina yéndose Y yo termino entrando Porque eso Es lo que pasa siempre No sé si lo sabéis ya Pero por experiencia Yo creo que lo sabemos ya Pero bueno Estamos esperando A que A que terminen A ver cuánto les faltará Esperemos que estén en la última vuelta No, así mejor Digo yo Digo yo Así mejor Todo el mundo Bueno A ver Esperemos que estén en la última vuelta Para mí que sí que han terminado ya Sí han terminado Han terminado Muy bien Muy bien Pues ahora entramos nosotros a la acción Vamos a ver Preparando la carrera Muy bien Bueno En Australia Si no me equivoco Allí ya es de noche Y aquí todavía nos queda un día por delante Bueno Ya menos de mediodía Pero Aquí todavía nos queda pasar la tarde Y todo eso Y aquí en Australia Ya es de noche Y encima ya están en el sur Allí mañana tienen colegio Pero bueno Aquí Esto no es de edad Así que esto puede cogerlo Cualquier persona Tenga la edad que sea Vaya Parece que el canario O la canaria Se ha ido Pero bueno Venga Tuberia es plantaviraña Que es lo que tengo También por aquí Un poco más a mano Hombre No hay italianos Hombre Pues Podemos hacer un España Militario a España En las carreras ¿Os parece? Pero bueno No es así Porque no hay ningún italiano Ni italiana Así que Ya está Bueno Estamos esperando Muy bien ¿Cuál tocará? ¿Cuál tocará? ¿Cuál tocará? ¿Circuito Toa? Muy bien Este yo creo que es uno de los que más está saliendo últimamente No sé qué os parece Pero Para mí que últimamente Está saliendo mucho Bueno Estamos aquí a Shai-Kai Con su Coche de abeja Que si no me equivoco Creo que en la realidad El que patentó este coche Si no me equivoco Es la propia abeja reina Pero bueno Hombre Este circuito está en espejo Normalmente hay que ir a la derecha Pero bueno Vamos a ver Cuarto Tercero Segundo Cuidado Ese Toa Muy atento para primero Y avanzando caparazón rojo A la nada Es Atención Algo realmente Curioso Pero bueno Tenemos aquí un plaza ¿No? Que a lo mejor me sirve para Protegerme de Algún caparazón O lo que sea Y de momento voy Un poquito acompañado Con toda Que me sigue detrás Y un Mi Que es Pepsi 6 Pack Un momento Ahí alguien se ha puesto un nombre De una marca de refrescos Es curioso Encima Como haciendo publicidad Pone 6 Pack Es decir Hay un Mi Un jugador Vaya Se me ha escapado caparazón Pero no importa No importa Pone Pepsi 6 Pack Es decir Hay alguien que está haciendo publicidad De la Pepsi Aquí en el online De Mercado 7 A las 13 y 26 minutos Hora española Curioso Para la española Penisolar Claro Ay Ese todo tiene unos Unos peligrosos chismes Que son unos Plátanos Me va a dar alguno ¿Verdad? Que si me va a dar Lo que Bueno No me va a dar Uy cuidado Me va para el primero Esta carrera puede ser buena Muy atentos Última vuelta Segunda posición Nada está decidido todavía Todavía queda mucho por ver Atención A la primera posición Algo nos puede ayudar Atención A la estrella Primero Pero desde cuando se ve eso Venga Que tiene una carrera Cuando antes Es lo que queremos muchos Segunda posición Pues si Segunda Posición Para nosotros Puesto de plata Y hemos subido Varios puntos Lo cual nos viene Muy bien Vaya El australiano Tiene también Muchos puntos Vaya Con gente Que tiene Un montón de puntos Y los he ganado Casi todos Solamente me ha ganado Uno Pero que yo creo Que es un buen resultado La verdad Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Quien Anda El australiano se ha ido El de Tasmania Bueno Hoy vamos a cambiar Me apetece cambiar Vamos a irnos a Circuito VU De la isla VU De Wii Sports Resort También Se dice todo Que raro Que me haya puesto Ningún circuito VU De estos en la Wii U Es curioso Es muy curioso Lo que yo sí que sé Es que en el Super Smash Bros De Wii U Y en el de DS Digo yo que también Han puesto Un circuito Bueno Un circuito Una escena de batalla En el cual Van por Recorriendo un poco La isla VU Y Una cosa que a mi me ha llamado la atención Esto por lo que yo he visto Los vídeos y demás Es que El Buque Ese avión Bueno El avión ese Que pone Wii Es que no es un avión En la realidad Es como un Un globo de estos De aire Que son muy grandes Y ponen siempre Normalmente algo de publicidad Me he caído No importa Última posición No importa Entonces Well, I'll be happy Bueno Que en vez de poner Que en vez de poner Wii Como es normal Pone Wii U Es algo curioso Eso pueden haberlo utilizado Yo que sé A lo mejor Tienen empezado a hacer Un Wii Sports Resort Remasterizado Para Wii U Bueno remasterizado Que vuelva Que van a hacer Una nueva edición Para Wii U Yo que sé Yo sé que he lanzado Un Wii Sports Pero que Que es un Wii Sports Normal Como el de la Wii Que era Wii Sports El que normalmente Te venía con la consola Que te venía un Wii Sports Y encima Te venía en la caja de juego Te venía Como en una cosita Muy finita Y ahí te venía Dentro el CD Cuidado Uy Habéis visto La suerte que he tenido Me iba a dar contra Un muñeco de nieve Y curiosamente El rayo Lo ha quitado Es curioso Pero bueno Eso Lo que yo iba diciendo Que me acuerdo yo Que lanzaron El Wii Sports Resort No No Lanzaron el Wii Sports Club Que era como El Wii Sports De la Wii normal Tan solo que En este caso No sé Es dentro de un club O lo que sea Es que yo el juego No lo tengo No sé como va Pero sé que hay clubes Claro Es que además Este juego Como ya está La tecnología tan avanzada Es online Si no me equivoco Y tienen Tienen También Como lo diría Que la gente Tiene clubes online Que yo que sé Tienen Que era por ahí Un club de canarias O algo así También Es que no No me acuerdo bien Pero sé también Que hacían clubes Por regiones O por O por países Vamos No me acuerdo bien Pero creo que sí Que era Bueno No sé como no me ha dado Con el Con el Con el muñeco De nieve ese Le he pasado Por el lado difícil Y cuidado Que lleva un Metal Mario Atrás mía Acechando En la última vuelta Y nada Me va a adelantar Porque he conseguido algo Y me va a dar seguro Lo que sea Que va Me va a adelantar Pero bueno En la última Quedamos segundos En esta Quedamos últimos Y nos queda todavía Una carrera Que podemos aprovechar Para quedar No muy mal Esperemos Mil balas Que no va a hacer nada Porque voy a quedar Último Y así o sí Pero bueno Es lo que tenemos Y es lo que hay Pero bueno He bajado un punto No importa No importa Aquí estamos Para Para pasar Lo malo Y lo bueno Así que eso Bueno Vamos a ver Estamos ahora Preparando La carrera Que va a empezar Ahora mismo Así que Allá vamos Allá vamos A la última carrera Que esperemos Que sea un poco más buena Ahora me voy yo A decantar Por El barranco champiñón Que me parece bien Lo he visto yo Por aquí Y he dicho Venga voy a cogerlo A ver si toca Esperemos que sí Pues lo he dicho Que Wii Sports El Wii Sports Normal Toda la vida Que te venía Con la Wii normal Ese que te venía En un CD Muy finito Un CD muy finito Bueno yo lo tengo Por ahí Casi a mano Así que si es posible Ahora os lo traigo Espero que no Os importe Que me ausente Un momento Para coger el juego Y os lo enseño Porque A lo mejor Más de uno No sabe de lo que estoy hablando Me ha tocado Un Wu Ha tocado El El Si la montaña Wu Eso es Y bueno Pues eso es Eso que En vez de venir Tener una cajita grande Como te puede venir El Mario Kart Wii Si es que no lo compraste De promoción De Wii Y Mario Kart Wii Pues Como diría A ver Es que También me estoy haciendo Un poco de lío No sé si os habréis dado cuenta Ay que pensé Tenía más champiñones Que va Se me han acabado Y me he ido por el lado Que recorto Pero Que a la vez Me ha hecho perder Algo Casi me caigo Casi me caigo Así que Si no me caigo Mejor ¿no? Vosotros que creéis lo mismo Pero que sí Si me caigo No tiene hecho este Ay Vamos a ver Vamos a ver Que nos hemos pegado Contra la pared Y eso no Es bueno Bueno Estamos un poquito Con la carrera Complicada ¿Eh? Complicada Porque voy último Y yo creo que No es una buena posición La verdad Eh No sé Estas últimas dos carreras No van bien No me van bien Por lo menos a mí Eh Algo está pasando Algo que no es muy bueno No está pasando Séptimo Sexto Bilbar No me deje por ahí Que me va a caer Uy Bueno Me ha dejado al borde del precipicio Literalmente ¿Eh? Atención a esta posición La carrera llegando a su fin Aquí puede ocurrir cualquier cosa Quinta posición Bueno Aquí puede pasar cualquier cosa La verdad En verdad Esto puede Esto aún no ha acabado Esto aún Que va No he cogido nada La huella mala No he cogido nada Quinta posición Con un montón de coches Por aquí Acechándome Voy a quedar sexto Probablemente Que es lo que os he dicho Sexta posición ¿Eh? Quinto 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 En vez de sexta posición Quinta Posición Bueno Pues muy bien Muy bien He ganado algunos puntos Lo cual no me viene Nada mal Y Antes de irme Voy a enseñaros Eh Voy a enseñaros De lo que se estaba Hablando Así que Enseguida vengo Bueno Pues hablaba de esto Que en vez de venir Es una cajita grande Te venía aquí En un ¿Cómo es esto? Eso es Venía aquí Se abría así Y venía aquí El típico CD Este Pero me refiero Que no te viene En una cajita así grande Te venía una cosa así Muy pequeñita Tipo CD de ordenador Y ahí se hablaba todo Y ahí se estaba todo En juego Bueno pues Nada más Os dejo aquí Con esta Cosita Y eso que Wii Sports Club Era de Wii U Y creo que tiene Más funciones Porque también Creo que tiene Los cinco juegos Pero también Lo hace a través De clubs De Diferentes lugares Y países Y demás Pero bueno Esto no estamos yendo De Mario Kart 7 Así que Gracias por habernos visto Y Hasta la próxima Adiós Adiós